¿De verdad Ceci? Así es, señor Pantoja ¿Tiene algunas palabras que decirle A las personas que estamos conectadas Para que se motiven para estar ahí mañana? Nomás quiero saber si me están escuchando Si me escuchan Claro que sí, claro que sí, señor Pantoja Ok, miren Ya en este momento No podemos hacer mucho Hemos promovido todo el mes Este evento La gente ha tomado su decisión Para unos Su decisión fue Quedarse en casa Para unos Miren, este Yo he tenido aquí en el área Personas que estaban Decididas a ir Que me habían dicho Y pidieron permiso en su trabajo Y les dicen Ok, no hay permiso Y si te vas El lunes No tienes trabajo Esa gente se va a quedar Y yo Este Los entiendo Yo también Este Digo que No tienen que dejar su trabajo ahora Porque Tenemos que hacer primero Un cheque Por lo menos igual Al que tenemos en nuestro trabajo Para dejar Nuestro trabajo Pero eso me lleva A una reflexión De estas personas Son seis personas Es una familia Que trabajan en el mismo lugar Y no les dieron permiso Y aparte Les dijeron que si se iban O sea, que si no trabajaban El sábado El lunes no tenían trabajo Eso es muy fuerte Eso es muy fuerte Para nosotros Que sabemos Lo que es el empleo Hay veces que nos gusta Nuestro trabajo Pero no nos gusta El sueldo Hay veces que nos gusta Nuestro trabajo Y el sueldo Pero no nos gusta El mayordomo Hay veces que nos gusta El trabajo El sueldo Y el mayordomo Pero no nos gusta El horario Hay veces que nos gusta Nuestro trabajo El sueldo El mayordomo Y el horario Pero hay veces que Lo que hacemos Es algo duro Para nosotros Físicamente O sea Imagínense Cuanto tiempo Vamos a permitir Que nuestro patrón Gobierne nuestra vida Esa gente Ahora ya saben Que tienen que trabajar Duro Este mes que viene Para estar El próximo seminario Y si el patrón Les dice Bye 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 Miren Es algo De reflexionar Hay gente También Que me dice No tengo el dinero Yo no tengo El dinero Para ir Pero yo voy a ir O sea Es difícil Yo tomé Una decisión Muy apresurada Dejé mi trabajo Y bueno Estamos creciendo Tengo un ingreso Todavía Estoy bien ajustado Con los biles Pero Si me voy A mi trabajo Mi negocio Se para Entonces Y otra cosa Que se para El negocio De varias personas Yo por ejemplo A estas personas Que no van a poder Yo les digo Yo les digo Yo dejé mi trabajo Para trabajar contigo Para que un día Tú dejes tu trabajo Yo dejé mi trabajo Para trabajar duro Para que un día Mi esposa También deje de trabajar Yo dejé mi trabajo Para trabajar para ti Porque yo sé Que si yo trabajo Para la gente Que está entrando Conmigo Eventualmente Ellos también Van a poder dejar Su trabajo Van a poder decir A su patrón Adiós Es una rutina En la que Caemos los seres humanos Un amigo me dijo Yo no tengo dinero Para hacer el negocio Y luego también Hace él mismo Una reflexión Dice No tengo dinero Porque no hago ten No tengo Este No estoy en ten Porque no tengo dinero Y como que es una Jueguito ahí De palabras Que fue primero No el huevo O la gallina O sea No tengo dinero Para entrar Pero Como no he entrado No tengo dinero O sea Si me entienden Por ejemplo De nuestros empleos ¿Cuándo vamos a tener dinero? Yo no lo tenía Yo usé En mi casa Para poder estar No le recomiendo A nadie que haga eso Pero Pero ok Yo usé el dinero De pago en mi casa Y para cuando se llegó El pago Ya lo tenía Entonces Hay un montón De reflexiones Que tenemos que hacernos Familia Yo nomás Les digo Ya ahorita Los que van a ir Ya tienen la decisión tomada Yo nomás digo Los que ya van en camino Los que vamos a tomar camino Disfruten el camino Las carreteras son muy bellas Hay muchos buenos paisajes Paisajes incluso Que hace tiempo Que no los mirabas Disfruta de los árboles Disfruta del tráfico Disfruta De los cargos bonitos Que vas a encontrar En el camino De las casas bonitas De esos parques Disfruta el camino Disfruta Y cuando llegues El evento Pon atención Pon atención En la gente Que tiene lo que tú Quieres tener Pon atención En todas esas cosas Que puede ser la clave Para que Tu negocio crezca Y para el próximo mes Ya no tengas que regresar Tu trabajo Esas son las reflexiones Que yo les hago Esta mañana Bienvenidos a esta conferencia Familia Siempre estamos aprendiendo Y bueno De todos los líderes Y les dejo la palabra Yo no puedo callar Muy fuerte Lo que dijo usted Ahorita señor Néstor Es increíble Lo fuerte que habló Porque Es mucha humillación De los patrones Es mucha humillación Si uno no toma La decisión Y hace lo que tenga Que hacer Como usted dijo No tenía el dinero Para comenzar Más sin embargo Hizo lo que sea Con tal de entrar Y ahora toma Una decisión básica Dejar su trabajo Verdad que Como dice No se recomienda Pero usted tomó La decisión De hacerlo Porque quiere su negocio Quiere ir más allá Entonces Es verdad Uno tiene que tomar A veces decisiones En nuestra vida Si realmente Queremos algo Y esas decisiones Son las que nos llevan Más lejos Y de parte Estamos viendo La gran visión Entonces Es muy fuerte Lo que usted habló Ahorita De verdad Nos hizo reflexionar Que si uno sigue En el círculo Es verdad Betty Tienes razón Betty Yo nada más Les quiero decir Una cosa Que cuando la gente Ve el beneficio Del negocio Si La gente consigue Simplemente Ponte a pensar Cuando una persona Es una quinceañera Para tu hija Y no tiene dinero Pero le busque A todos los padrinos Del mundo Para entrar Si la persona Si la persona Quiere entrar No tiene dinero Empieza a trabajar Haz parties Y de ahí mismo Sabe dinero Para que tú Empieces Tu propio negros Cuando tú No vas a poner Cuando tú ves La foto grande La visión Y que ese negocio Vale la pena Tú consigues El dinero Porque lo consiguen Porque nosotros Somos buenos Para eso Eso es cierto Cuando realmente Se quiere Realmente No importa Que buscas La manera De hacerlo Hay muchas opciones La gente De verdad Quiere Uno busca Las opciones Y lo hace Y es cierto Lo que hiciste De hacer presentaciones Anoche Estábamos En una presentación Y la señora Con la que fuimos A ver Ya tenía invitadas Y entonces Las mismas Tenían invitadas Pues le hicimos La opción Ok Pues si todas Van a agarrar El producto Le sale más barato Y así la señora Ya se inscribe Se les dio A las mismas Puedes Buscarle opciones Y nosotros Como los líderes De ellos Es buscarles Decirle Aquí si tú De verdad Lo quieres Lo puedes tener Es nada más Tu decisión Y como volvemos A lo mismo Un negocio Tan grande Y bello Como este No es para todos Exacto Desgraciadamente Ahí es Pero Qué bueno Me da tanto gusto Que entre los tres Hicimos esta llamada De verdad Ojalá Que Que no Vean Que aquí Hay una Gran oportunidad No permitas De la falta De dinero Porque por eso Estamos haciendo Un negocio Porque queremos salir De esa Mediocridad Esa pobreza Que siempre estás diciendo No tengo No puedo Tenemos que borrar eso Tenemos que decir Yo lo voy a hacer No sé cómo Pero yo sé que Dios Va a poner el camino Para que yo pueda hacer Suena de mi propio negocio Pero primero Hay que visualizarlo Es decir Que tú lo quieres Tú lo vas a tener Y los medios Llegan Y eso está comprobado Con Dios Todo se puede Así que no podemos Quitar ese no Pero ese no Ya Desde hoy Los no No están No vienen aquí En nuestro vocabulario ¿Quieres dar la conferencia A Betty? Sí Claro que sí Ceci Es verdad Dijiste algo bien cierto No No podemos hacerlo Aquí en nuestra compañía Sí se puede Todo lo podemos Porque todo depende de nosotros Entonces realmente Es esto lo único Que necesitamos saber Que sí se puede Que vamos adelante Que no hay obstáculos Que tú los permitas Porque todo nosotros Lo permitimos Solamente es eso Y los esperamos mañana Con los brazos abiertos De verdad Que estemos aquí Para aprender Para crecer Para llevar nuestro negocio A otro nivel Después de este evento Ustedes van a ver Los que tomaron la decisión Los que van a estar aquí En este evento Van a ver Cómo su mente Va a cambiar Cómo su vida Va a cambiar Los esperamos Acá con los brazos abiertos Un fuerte abrazo Nos vemos Hasta mañana Muy buenos días Bendiciones a todos Gracias Igualmente bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!